Como ve he llevado muy a mano alzada, me quedo un poco torcido, no me importa. Esto es algo, desde el punto de vista compositivo es mucho más libre que otras pinturas u otros ejemplos que podamos llegar a hacer en algún momento, esto es mucho más libre en cierto sentido porque no es tan... tiene algo de abstracto, tiene un poquito de abstracto, vamos a expresar nuestra... lo que nos salga adentro también un poco con esto, no es tan exacto, no importa tener la exactitud, entonces tengo un horizonte que yo entiendo que está un poquito más arriba que los ejes axiales, de cualquier forma si estuviera exactamente en el eje axial lo corro, no debería, en teoría, desde el punto de vista compositivo, apoyarme sobre los ejes axiales, siempre corrido, un poco para arriba, un poco para el costado o para abajo puede ser también. Hay una línea que atraviesa casi toda la obra, que... vamos a ver como quedase... no se preocupen que quede exactamente como eso que acabo de hacer, estoy dando muchas libertades y espero que ustedes saben lo mismo. Esta es su tarea con este ejercicio, relajarse, divertirse, olvidarse un poco de las cuestiones cotidianas, trasladarse hasta este paisaje, hasta este mar, y darle la impronta personal. Tal vez no tendría que estar dibujando ya esta figura, pero me interesa ver dónde queda, sobre todo, más que cómo queda, si me queda bien o mal, es dónde queda. Siempre que dibujemos algo así, por ejemplo el lápiz, para hacer la composición de dónde van las cosas, no es tan importante porque después todo es corregido. Cuando pintamos, cuando pintamos por medio, por ejemplo acá, esta cabeza es muy grande, siempre que borren, pincel, por favor, para sacar los restos de grafito y del pan, de la goma de pan, por ejemplo, las migas de pan, se podría decir, que van quedando, porque eso nos va a molestar después para pintar. Bien, como dije, no sé si me gusta, si quedó perfecto o no, es para saber dónde va. Súper suelto, ahora hay un paredón que va por delante del mar, estoy haciendo referencias para saber dónde pintar después, no es más que eso. Un mapa de dónde van a ir los colores. Algunas nubes, por acá otra rompiente, por acá, que casi toca nuestra figura. Está bueno también eso, que tal vez estaría bueno representar bien y ver cómo queda finalmente, porque acá esta figura está en una posición descansada, más estoica, frente a este mar embravecido. Entonces, se puede entender por un lado como eso, como estoicismo, ¿no? Como que afrontar los problemas o cualquier cosa que queramos afrontar, en forma calma y más contemplativa y cerebral. O también puede significar justamente eso, la contemplación, la contemplación de la naturaleza, la naturaleza en plena ebullición. ¡Gracias! ¡Gracias!